¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la primera bolsa Ah, miren lo que hay acá Fuimos a comer Y yo me afané Unos palillos Como si yo no tuviera palillos de mi casa, ¿no? Pero ustedes saben que yo siempre que voy a alguna parte Y si veo algo para afanarme, yo me afano Estas cositas Así que tenemos ahí palillitos Y miren esta otra cosita que compré Que compramos A mí me gustó mucho la cajita Miren, es una cajita de Como de la Cruz Roja Bueno, este es un Maguen David Y acá dice primeros auxilios En hebreo, esta es la cajita Tiene acá para agarrarla Está como muy linda Y bueno, adentro tiene bastantes cositas Miren por la partecita de acá ¿Qué dice? Farmamédica Vos abrís la cajita Y adentro tiene cositas Bueno, algunas cosas Después nosotros le vamos a poner otras cositas Como curitas o cosas así Si me está acabando la pida otra vez La reconcha de tu hermana Bueno, ahora sí Le cambié la batería Acá está la batería Que está Miren la batería gorda que tengo ¿No? Bueno, le cambié la batería Les sigo mostrando la cajita La cajita Bueno, tiene algunas cositas Yo la voy a ir mostrando más o menos Pero en realidad Bueno, después le vamos a seguir poniendo Algunas cositas Como unas curitas Quizás algún Como el hilo dental No sé, alguna cosa Acá hay como Esta cintita Hay una tijera La tijera es media chota Esto no sé Esto es una pinceta No sé bien Para qué sirva, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay como Ah, estos creo que me parecen Son guantes Hay guantes Está muy bien esto Hay varias vendas Es importante tener esto ¿Qué más? Hay algodón Miren, hay algodón ¿Qué más? Tenemos Esto creo que es como vendas Pero no estoy segura si es vendas Si es un vendaje Parece que es distinta A la venda anterior Que les mostré Esto Esto es como alcohol Miren, esto Dice alcohol No sé No es como alcohol Más bien es alcohol ¿Qué más? Hay estos Algo esterílico No sé qué poronga sea Que venga acá adentro Ah, y acá hay curitas en realidad Miren, no es necesario poner curitas Porque sí hay curitas Y bueno, esto es todo lo que tiene la caja Que a mí me gustó mucho Esta cajita Es súper linda Me hace acordar Las cajitas que tienen los Los que arreglan coches No sé cómo se llaman Los mecánicos A las cajitas de esas Y nada Yo, ¿por qué? ¿Por qué agarramos esto? ¿Verdad? Porque yo justamente Hace dos días Miren qué casualidad ¿No? Porque yo hace dos días Le preguntaba a mi novio Che, ¿no tenés como una cajita De primeros auxilios en el auto? Porque a veces, no sé Que no pase, ¿no? Pero puede llegar a pasar Que, no sé Te accidentás O te sucede algo Y no estás en casita, ¿no? Estás como en la ruta Viajando Lo que sea Entonces es importante Yo creo Tener como estas cositas No sé si esto exactamente Pero sí tener como una cajita De primeros auxilios Por si te cortás O alguna cosa así Entonces me dijo No, que no tenía Y yo le dije Bueno Y ahí quedó Y justo el día siguiente Fuimos a comprar A comprar como al shopping Digamos Encontré esto Y lo agarramos Así que bueno Nos viene al pelo Esto va a estar en el auto Después lo vamos a A acomodar un poquito más Y les sigo mostrando Ya estamos llegando al final Igual, ojito Yo les dije que va a ser cortito Creo que va a ser cortito Miren lo que es esto Semejante cosa ¿Qué parón que es eso? Esto es A ver, les voy a mostrar primero La foto Acá está Esto es como una huevera No sé cómo se dice, ¿no? Pero es como una huevera Es una caja Así que Bueno, acá adentro Es para 20 huevos Ven ustedes acá Acaban todos los huevos Y bueno Se ve de esta forma Y esto es más fácil Que Simplemente meter el cartón Ahí adentro Entonces vos los pones acá Y ya está Nosotros teníamos Compramos hace poquito Hace unos días Compramos uno Así medio parecido Pero era más una caja De plástico Y era medio Se me hizo como más grande Y menos útil Quizás Entonces bueno Fuimos a comprar Vimos esta Y bueno Y la agarramos Así que está muy bien A mí me gusta Se me hace muy práctico esto Voy a poner acá Al costadín ¿Qué más tenemos? Bueno Esto ya viene a ser Lo anteúltimo Es esto Es un No sé cómo se llama Yo no sé cómo se llama Esta cosa en español Es donde vos metes Lo Lo que sea Que metes acá Para la electricidad ¿Por qué necesitamos Uno de esto De esta forma? Porque Cuando esté listo Yo les voy a mostrar No sé si hago un vlog Especialmente para eso Pero Les voy a mostrar Mientras tanto Les voy a contar que Acá en la casa Donde vivimos En la casa nueva Donde estamos Bueno Ahora estamos en En diciembre Acá es invierno Entonces Cuando nosotros Nos vamos a bañar Esto se abre Así Cuando nosotros Nos vamos a bañar El agua Sale como No te sale El rechorro de agua No te sale Así como muy poquito Y aunque esté caliente Tampoco tan caliente Aunque esté caliente Como te cagas de frío Igual Entonces Es posible poner Una estufa En el baño Que no es una estufa Es como una estufa De baño Yo no sé Es como un estilo De calentador Me parece No sé bien Cómo se llama En español Pero vendría a ser Como una estufa Que se cuelga En la pared Arriba Casi en el techo En la pared Arriba Bien arriba Y bueno Obviamente Esa electricidad Y bueno Y vos lo conectas acá Esto tiene que estar En la pared Y bueno Y la estufa Ahí al lado Y bueno Acá viene el cable ¿Verdad? Cuando lo tengamos Yo ya les voy a mostrar Pero Nuestro baño Encima es como Un poquito grande Y tiene una puerta Hay dos puertas En el baño Una donde vos entras Al baño Y la otra Es donde está La Sería como La lavadora Y todo eso No vendría a ser Como la ¿Cómo se dice? El lavadero Entonces Como que entra Mucho frío En el baño Entonces por eso Es que necesitamos Esta cosa Esto y la estufa Entonces bueno Por eso compramos esto Bueno Cuando esté listo Yo les voy a mostrar Y ahora sí Lo último Que compramos Esto ya vendría a ser Lo último Porque listo Se acabó la bolsa Les voy a contar Sobre esto Esto yo lo vi A ver En este negocio Donde fuimos Es el negocio De home center Yo no sé Si ustedes Conocen Este negocio ¿Verdad? Yo no sé Me siento ridícula Con esto Yo no sé Si ustedes conocen Home center Que es Es como Una tienda De muchas cosas Para la casa ¿No? Entonces Nosotros fuimos A este lugar Hace un tiempo Y yo vi Esto Que les voy a mostrar Ahora Lo vi Y yo dije Yo lo quiero Pero no estoy segura No sé cuánto sale Igual tampoco Era muy caro Ponele que son Tres dólares Quizás Y yo digo Ay si lo quiero Pero no lo quiero Y no sé Si sí No sé Si no Al final No lo agarré Entonces Eso fue hace un par De meses Entonces ahora Volvimos a este mismo lugar A este home center Al mismo Al mismo Al mismo Y bueno Y encontré esto Otra vez Yo me había olvidado Que yo lo quería En ese momento Pero mi novio se acordó Porque ustedes saben Yo mi memoria de mierda Pero mi novio se acordó La última vez Que estuvimos acá Lo que Lo quisiste Y al final No lo agarraste Esta vez lo vas a agarrar ¿De qué estamos hablando? De esto Simplemente de esto Miren lo que es esto Esto es como Una jarra Yo no sé si es una jarra O una jarra Como chiquita O un vaso muy grande Pero tiene como Tiene la bombilla Bueno Acá se abre Acá está Y tiene acá adentro Ahora yo les voy a mostrar Se los voy a sacar Son como hielos Esto es como No sé si es de silicona De plástico No sé qué mierda es Y adentro hay como agüita Bueno Esto vos lo pones en el refrigerador Hay cuatro Como se ven Esto Ah esto me hace acordar Al juego de Cubis Les voy a dejar Una fotito del juego Entonces Nada Esto vos lo pones En el congelador Y esto se congela Y es como un hielito Entonces Esto congelado Vos lo metes acá Y esto te hace fría Bueno La bebida Que pongas acá Yo no estaba segura Si agarrarlo Porque el verde Este Yo no sé A mi me hubiera gustado Uno amarillo ¿Por qué amarillo? Porque yo hago limonada Y yo exprimo limones Y eso tomo ¿Verdad? Es un asco A mi no me gusta Es un asco Es limón natural ¿Verdad? Es una limonada natural Pero eso hace bien Te hace bien Te quema las grasas Y bla bla Entonces bueno Yo tomo eso A la mañana Por lo general Entonces Nada Que quise esto Porque es más chiquito ¿No? Y bueno Ese es el tema El tema es que Bueno Yo lo quise Y al final No lo agarré Y ahora lo volvimos a encontrar otra vez Y bueno Y mi novio me lo agarró Y era el único Que estaba allá Ojo Es el único Miren lo que me acabo de dar cuenta Porque nosotros lo vimos así Yo no sé si esto Ah no 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 Cualquiera Cualquiera Le voy a explicar el por qué Le voy a explicar Resulta que nosotros vimos Este Este es el único Que estaba en el negocio El único Resulta que Al parecer No sé si Desde ese Hace un par de meses Que fuimos Que les estoy diciendo Y este estaba solito Estaba solito En el medio del negocio Y no es que estaba este Y otros Otros más verdes Otros de otros colores O que se yo Este estaba El único producto La única cosa Estaba solito Y yo fui buscando Viste alrededor Capaz alguien lo agarró No lo quiso Este no No estuvo en su lugar No no Estaba solo Entonces yo dije Nada Para qué lo voy a agarrar Si está solo No sé Está sucio Yo qué sé Entonces Qué pasa Cuando volvemos ayer Lo encontramos otra vez Y esto no tenía etiqueta Es decir Que si yo voy a la caja Me dicen Bueno Esto no tiene etiqueta No te lo puedo vender Porque a veces Porque a veces les da paja Yo trabajé en este Home center No en este En otro de otra ciudad Pero sí conozco El home center Mismo Y cuando Cuando un Producto No tiene la etiqueta La etiqueta esta Que es de acá La etiqueta Cuando no lo tienen Entonces no te lo venden A menos que en el lugar No haya nadie No No hayan otros clientes Y es tipo Bueno No hay nadie Dale vamos a darte bola A vos Pero si hay otras personas Capaz que por esta boludez No te dan bola Entonces Qué hizo mi novia Mi novia agarró Esto vendría a salir Como 10 shekel Más o menos 10 o 15 Mi novia agarró Esta etiqueta Que es de otra cosa Y esto sale 6.90 No sé si Si se ve bien Pero bueno No importa Esta etiqueta No es de esto En realidad Esta etiqueta Es de otra cosa Entonces Lo pagamos menos A su precio Porque es el único Que está Está medio estropeado Y está medio sucio Entonces mi novio Le bajó el precio Pero a ver Cómo es posible Si vamos a una caja Y la cajera Se tiene que dar cuenta No No fuimos a una caja Acá en Israel Yo no sé si ustedes En sus países Hay Yo cuando vivía en Argentina No había Pero no sé si es Tema de tecnología O temas de no sé qué Pero Acá En muchos negocios En muchísimos negocios Vos tenés las cajas ¿No? Donde está la cajera Y vos vas Y bueno Te pasa esto Te pasa lo otro Y están las cajas automáticas Las cajas automáticas Vos vas Y te haces Como si vos fueras El cajero de vos mismo Digamos ¿No? Entonces Bueno En esas cajas automáticas Es posible hacer esto O es posible simplemente ir Pasas todo Y lo que no se te canta En las bolas No lo pasas Como esto Por ejemplo No tengo ganas de pasar esto Sale muy caro Lo paso O sea No lo paso por la caja Pero me lo llevo igual ¿No? Son cosas que se puede hacer Bueno Aquí la gente no lo hace A eso ¿Verdad? Pero bueno Son cosas que en otros países Se puede hacer Liberalmente Pero bueno Como les comento Estas cosas no se hacen Lo he hecho Les voy a contar una cosa Antes de terminar el vlog Les voy a contar Les voy a contar una anecdotita Resulta que Yo no sé si ustedes conocen La fiesta Que se llama Pesach Que vendría a ser Como un estilo de Pascua Pero es diferente Cae simplemente Más o menos En las mismas fechas Pero Pesach Acá la gente Los judíos ¿Verdad? En Israel No comen Pan No comen harina No comen galletas Cosas que tengan que ver Con harina Y esas cosas No comen Durante un tiempo No sé que son dos semanas Lo que sea ¿Verdad? Entonces La gente no come eso La gente come matzah O cosas hechas Con otro tipo de harina Que no es harina Ahora no importa No entender un choto El tema es que no comen pan Entonces No es solamente vos No comes pan Sino que yo Siendo no sé Cajera de un supermercado Yo no te puedo vender Algo que tenga harina Unas galletas Un pedazo de pan Una pizza Lo que sea Yo no te lo puedo vender Pero no es porque Yo no quiera vendértelo Sino porque el supermercado mismo Porque la caja misma No permite pasarlo Porque Yo eso no lo sabía Hace muchos años No lo sabía Yo me enteré recién El año pasado Cuando Fuimos al supermercado En estas fechas En fechas de Pesach Y yo quería agarrarme Un asorio O algo así Entonces ¿Qué pasó? Yo voy Yo sabía que ya en la caja Donde iba a estar la persona No me lo iban a pasar Al asorio ¿Verdad? Entonces ¿Qué hago? Digo Me voy a la caja automática Y yo lo paso Y me voy a la mierda Entonces La que vamos a la caja automática Yo quiero pasar al asorio Y no pasaba ¿No? Porque salía un cartelito En la pantalla Que decía Esto contiene harina Estamos en pesas No se puede ¿No? Una cosa así La caja misma Como que ya está Es como que de forma automática La caja no te lo permite Al parecer alguien lo hizo ¿No? De tal fecha a tal fecha La caja no puede pasar Entonces yo ¿Qué hice? Por ejemplo Las orios salían No sé Ponele 20 shekel Entonces yo agarré Y pasé una leche De 10 shekel La pasé dos veces Y listo O sea No es que yo me lo afané Pero me las ingenié Para pasar mis orios ¿Viste? A mí eso me saca Me saca O sea Está bien Vos no querés comer pan También no coma Pero no me primes a mí De comer pan Y bueno Ya estas cosas Yo soy súper peleonera Pero bueno No importa Vamos a dejar Mis anécdotas Si este vlog Por acá Espero que les haya gustado Mis cositas Y nos vemos El próximo jueves En un nuevo video vlog Chichis